Me dijeron que no era buena Que por tu amor iba yo a sufrir No me queda ya otro remedio Debo olvidarme pronto de ti Sé que juegas con dos barajas Y que aún no sabes qué decidir ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te callas? Tus ojos no me saben mentir Penas de amor no me interesan Yo quiero flores en mi jardín Gitana morena Tu piel de canela me sabe a limón Gitana morena Ya deja esta pena de mi corazón Me faltan tus besos Tus besos de fuego Tu fuego que quema Que quema por dentro Gitana morena Tus pelos enredan los rayos del sol Gitana morena No dejes que muera mi amor Mi pasión Gitana morena Gitana morena Se me clavan como puñales Los celos que yo siento por ti Esta espera me está matando Y está acabando con mi vivir Ay, gitana, gitana mía Dime que si me harás feliz ¿Por qué no hablas? ¿Por qué te callas? Tus ojos no me saben mentir Penas de amor no me interesan Yo quiero flores en mi jardín Gitana morena Tu piel de canela me sabe a limón Gitana morena Ya deja esta pena de mi corazón Me faltan tus besos Tus besos de fuego Tu fuego que quema Que quema por dentro Gitana morena Tus pelos enredan los rayos del sol Gitana morena No dejes que muera mi amor Mi pasión Gitana morena Gitana morena Gitana morena Tu pelo se enreda en los rayos del sol Gitana morena No dejes que muera mi amor Mi pasión Me faltan tus besos Tus besos de fuego Tu fuego que quema Que quema por dentro Gitana morena Tu piel de canela Me sabe a limón Gitana morena Y aleja esta pena de mi corazón Gitana morena Tus pelos enredan los rayos del sol Gitana morena No dejes que muera mi amor Mi pasión Gitana morena Gitana morena Gitana morena No dejes que muera mi amor 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 Una paloma blanca que a mi ventana llegó un buen día Blanca como la nieve su corazón ya se le moría Sus ojos me miraba con tanta pena y me suplicaba Que no pude por menos que dar aliento cobijo y cama Y se fue curando con mi cariño, con mi cuidado De su hermoso pico salían bellos y hermosos cantos Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló, en busca de otro nido Ay que pena que siento, porque no está conmigo Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló Reto todos los días para que vuelvas esa paloma Trayéndome en su pico todos los besos que yo te daba Vuela paloma, vuela que yo te espero aquí en mi ventana Como aquel día en que tú llegaste a mi vencida y cansada Y se fue curando con mi cariño, con mi cuidado De su hermoso pico salían bellos y hermosos cantos Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló, en busca de otro nido Ay que pena que siento, porque no está conmigo Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló, en busca de otro nido Ay que pena que siento, porque no está conmigo Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló Y voló la paloma, voló, de mi brazo a cielo Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Y voló la paloma, voló, en busca de otro nido Ay que pena que siento Y voló la paloma, voló, con su trino al viento Si quieres te puedo llevar A ver el baile de los caballos Y nunca te vas a olvidar Aunque viviera doscientos años Son tan arrogantes como las mujeres Que van a casarse Que van a casarse al piel de un hartá Parecen sus crines Trajes de volante De una bailaora Cuando se retuerte Cuando se retuerte y baila con paz Quiero llevarte a la fiesta Del baile de los caballos Quiero llevarte a la fiesta Y luego cuando salgamos Vamos donde tu conciencia Te diga Que nos vayamos Oh, 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 oh Caballo que nunca bailó No tiene carta de buen caballo Ni punto de comparación Con la belleza de sus hermanos Su categoría Su categoría Y su señorío Lo hace distinto A todos los demás Y se le distingue Por su poderío Y por su trapío Y la gente aplaude Su forma de andar Un caballo Un caballo Te compraré Que sea De pelo fino Un caballo Te compraré Que sea Que pueda Montarle un niño Y también Si es Una mujer Y que no Tenga peligro én